La familia se siente muy dolida por lo que ha pasado, el asesinato de Mario Renieri González, Papucho González, ayer a las 9 y 40 en la colonia 21 de octubre, fue vilmente asesinado frente a sus hijos, frente a su esposa, le infirieron 15 disparos y realmente de que da tristeza, ya lo habían amenazado que ya dejara de trabajar en política, como todos creemos que no era una realidad y es una realidad, realmente de que esas amenazas la cumplieron, él era una persona dedicada a su familia, de su trabajo a la casa, a la casa de su familia, a la casa de su mamá y realmente de que nos da pesar pues que hayan hecho eso a una persona que tenía liderazgo, una persona que solo hacía el bien, nada más hacía el bien y él era apasionado en trabajar en política y con esto le sucedió. ¿Y a mí me da la jueza, Juan Fernando, que usted dice que le habían hecho a él? Bueno, el sábado le mandaron un mensaje diciéndole que ya dejé de trabajar en política por el Partido Nacional y ayer dejaron un rótulo grande diciendo esto le va a pasar a los que trabajan en política. ¿Quiénes son los sabuteros según ustedes? Bueno, realmente de que son grupos organizados que están en contra de un partido político. Ahora, ¿cómo es que lo matan a él? Bueno, ellos ingresaron a la casa, estaba con su esposa y con sus niños ya preparándose para dormir y empujaron fuertemente la puerta, la puerta de atrás de la casa y entraron y cuando vieron a la esposa le dijeron, bueno, con vos no tenemos nada, apartate, inmediatamente ella le gritó a Mario y Mario se levantó inmediatamente y solamente al levantarse pues se enfrentó con dos hombres y le hicieron los disparos. ¿Cuántas personas andaban encapuchadas? Andaban encapuchadas estas personas. ¿Cuántas personas más o menos? Eran dos personas que ingresaron a la casa y rápido salieron corriendo, no utilizando la puerta, sino que a través del muro de la perimetral.